Municipal, distinguido con la Hurta de Oro, autoridades civiles y militares, señoras y señores, muy buenas noches. Un año más, este salón capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna acoge el acto de entrega de la Hurta de Oro, un galardón que desde 1971 se otorga a aquellas personas o entidades que promocionan y llevan el nombre de Rota fuera de nuestras fronteras. Es el caso de la empresa agroalimentaria El Bucarito, quien hoy es merecedora de esta distinción por el incansable trabajo de posicionamiento de sus productos 100% roteños a nivel nacional e internacional. Rogamos a don José Javier Ruizarana, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, don Carlos Ruiz Mateos Fernández, propietario de la empresa agroalimentaria El Bucarito, doña Yolanda Morales García, delegada de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Rota y la señora secretaria, doña Pilar Ruiz, suban al estrado para conformar la presidencia y dar comienzo al acto. A continuación tiene la palabra doña Yolanda Morales García, delegada de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Rota. Señor alcalde, dignísimas autoridades, señor representante de la empresa El Bucarito, señoras y señores. La Fundación Municipal para el Turismo y Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Rota tiene como objetivo principal fomentar en nuestra localidad las iniciativas de carácter turístico y entiende que hay personas y entidades que a lo largo del año se han distinguido por su interés en promocionar nuestra localidad tanto en el orden turístico como económico o comercial. El turismo industrial es un tipo de turismo que implica visitas a empresas en activo y al patrimonio histórico industrial, ofreciendo a los visitantes una experiencia relacionada con los productos, procesos productivos, aplicaciones o la historia de la empresa y sus actividades. Según señala el profesor Leo Vandenberg, existen visitas industriales organizadas desde hace más de 100 años a fábricas de chocolate en Francia, de quesos en Holanda o, por ejemplo, la visita a la destilería de Jack Daniels en Tennessee, en Estados Unidos, que data de 1866. El interés del turista por este tipo de actividad es debido a su atracción por la cultura, por aprender, por conocer el patrimonio económico de una zona, por su fascinación por las actividades tradicionales que en algunas ciudades o puntos masificados están totalmente perdidas y olvidadas. Las empresas son también cada vez más conscientes de la responsabilidad que tienen con el medio ambiente y procuran incorporar a su día a día prácticas no contaminantes. En el sector de la alimentación, esta tendencia ha dado lugar a una serie de productos que, además de saludables y de calidad, son también respetuosos con el medio ambiente. En línea con esta actitud, proporcionan información sobre el comportamiento ambiental de sus productos durante su ciclo de vida, es decir, desde la obtención de las materias primas hasta la eliminación del producto. El Bucarito es una empresa familiar pionera en su actividad en el municipio de Rota, dentro del sector agroalimentario. Su ideólogo y propietario, Carlos Jesús Ruiz Mateos, proveniente de una familia de tradición empresarial en Rota, junto a su esposa Yolanda Maya, decidieron lanzarse a crear su propia quesería controlando el proceso desde el origen, es decir, desde la cría del animal productor hasta la producción final del queso y su distribución y venta. En el Bucarito aman lo artesanal y por eso también se ocupan del medio ambiente, haciendo que su granja sea como un círculo donde todo se aprovecha. La empresa agroalimentaria del Bucarito actúa de agente educativo, le gusta experimentar, innovar y los nuevos retos. El equipo del Bucarito ofrece un amplio programa de visitas, cada una de ellas diseñada para colectivos diferentes. En estas visitas uno se puede hacer su propio queso o asistir a un espectáculo de adiestramiento de aves rapaces en pleno campo. Desde que abrieron sus puertas, llevan realizando cientos de visitas a escolares. En el Bucarito consideran que abrir sus puertas para dar a conocer su labor y su trabajo diario les ha consolidado como empresa y ofrece una visión inspiradora a otros. La idea es ofrecer una experiencia completa a sus visitantes, a la vez que les implican con los productos, que funciona muy bien tan solo con el boca a boca. Por todos estos detalles y más, consideramos que esta empresa familiar de la Villa de Rota, que con su gran trabajo ayuda a promocionar el nombre de nuestro municipio más allá de sus fronteras, es digna de reconocimiento, otorgándole el galardón de la Hurta de Oro 2015. Muchísimas felicidades y nuestra más sincera enhorabuena. Seguidamente, se procederá por parte de la señora secretaria a la lectura del acta por la que se concede el galardón de la Hurta de Oro y su ingreso en la orden a la empresa agroalimentaria El Bucarito. Acta de la ascensión celebrada por el jurado de la orden de la Hurta de Oro 2015, el día 29 de abril del 2015. En el pabellón municipal del recinto ferial, en la fecha indicada, se reúnen los componentes del jurado que se relacionan a continuación, todos ellos miembros del jurado de la orden de honor de la Hurta de Oro, como órgano supremo de la misma, con el objeto de dar debido cumplimiento al artículo 8 y siguientes del reglamento de la orden de honor de la Hurta de Oro, constituyéndose el jurado compuesto por el comité ejecutivo, más los miembros correspondientes que forman parte de la orden de honor de la Hurta de Oro. Preside doña María Eva Corrales Caballero, como vocales, doña auxiliadora Izquierdo Paredes, doña María Carmen Lainez Bernal, doña María Ángeles Sánchez Moreno, don Francisco Lainez, doña Leonor Varela Rodríguez, doña Encarnación Niño Rico, don Antonio Franco García, don Juan Cutilla, del Motoclub Roteño, don José Enrique Braza, presidente del Club Náutico Urta, don Juan Alberto Izquierdo, presidente de AECIRO, don Juan Lagomasini, don Enrique Galana, don Juan Martínez, propietario de Bodegas El Gato, don Reza Nevici, representante de la empresa TUI, doña Regla Armario, representante del Orfeón Virgen de la Escalera y don Federico Rodríguez Rubio Vidal. Como punto único, se procederá a la elección de la Hurta de Oro 2015, abre la sesión la presidenta del Comité Ejecutivo, informando que el Consejo Rector de la Fundación Municipal para el Turismo y el Comercio, por unanimidad, propone que el galardón Hurta de Oro, máxima distinción turística que otorga el Ayuntamiento de Rota, sea concedido en esta edición a la agroventaria del bucatito. A continuación, se exponen los méritos de la propuesta presentada. Se procede a la votación por parte de los miembros del jurado asistentes a la reunión y, una vez que concluye la misma, se lleva a cabo el recuento de los votos emitidos por parte de la señora presidenta. Y, por unanimidad en la votación, se determina que el candidato de la agroalimentaria del bucatito reúne los méritos suficientes para obtener la distinción Hurta de Oro, contribuyendo así a dotar el nombre de Rota de un mayor prestigio en el orden turístico, fomentando la promoción de nuestra localidad como municipio turístico de calidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22 horas del día al inicio expresado, redactándose la presente acta, de todo lo cual doy fe. Rogamos a la presidencia hacia adelante para realizar la entrega, por favor. La señora delegada de Turismo hace entrega a don Carlos Ruiz Mateos Fernández, propietario de la empresa El Bucarito, del certificado del acuerdo adoptado para el ingreso en la orden de la Hurta de Oro. Gracias. Gracias. El señor alcalde entrega a la empresa agroalimentaria del bucatito reúne los agroalimentaria del bucatito la insignia de la Hurta de Oro, haciendo efectivo el ingreso en dicha orden. Gracias. Tiene la palabra don Carlos Ruiz Mateos Fernández, propietario de la empresa El Bucarito. Bueno, señor alcalde, equipo de gobierno, corporación municipal, miembros de la orden de la Hurta de Oro y amigos que hoy nos acompañan. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que componen esta orden que nos hayan tenido en cuenta para este tan prestigioso reconocimiento. Valoramos enormemente y de corazón este galardón, al mismo tiempo que lo interpretamos como un reconocimiento no solo al bucatito, sino toda una familia de emprendedores con vidas dedicadas a veces más de lo debido al trabajo. Desde nuestros abuelos paternos y maternos, que tanto nos enseñaron con su ejemplo, hasta nuestros padres, que tanto nos han apoyado e inculcado valores. El bucatito nació con el bucatito y por esto queremos dedicarle también este reconocimiento. El bucatito es una empresa joven, aunque bien es cierto que en este corto espacio de tiempo ha tenido una gran proyección, llevando sus productos y en nombre de rota a toda España y a muchos países de Europa. El único secreto que tiene, si es que hay alguno, es tratar permanentemente de conseguir productos diferenciados y de calidad que contengan una historia, mostrando las materias primas y los procesos, haciendo con esto que fidelicemos a nuestros clientes, ya que los hacemos partícipes de nuestro proyecto. Para mantener esta diferenciación y calidad, nos cuestionamos permanentemente nuestros procesos, encontrándonos siempre inmersos en nuevos desafíos. Para esto, nos acompaña un equipo de colaboradores y amigos implicados con el bucatito, que son los que realmente sacan el día a día adelante. Ni el bucatito ni ninguna de las demás empresas serían los que son sin ellos. Y por esto, este reconocimiento es para vosotros y aprovechamos para daros las gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. El futuro del bucatito pasa por numerosos proyectos, pero siempre tratando de conseguir productos diferenciados y de calidad. Para este camino que nos queda, estamos seguros de que contaremos con la colaboración de este nuevo equipo de gobierno, a los cuales nos ofrecemos para todo lo que suponga llevar a rota más lejos. Asimismo, animar desde aquí a todos los emprendedores a que desarrollen nuevos proyectos, ya que hay todo un campo por explotar en rota. Y ya para terminar y a título personal, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a mis padres, a mis hermanas Lala y María y sobre todo a mi mujer Yolanda, que es la que realmente gestiona el bucatito, y a mi hijo el apoyo, la comprensión y la paciencia que tienen para soportarnos. Y de nuevo agradecer a este galardón, ya que no hay mayor satisfacción que el reconocimiento de tu pueblo y de tu gente. Esto nos animará y nos anima a continuar creciendo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra para cerrar este solemne acto el señor alcalde de la Villa, don José Javier Ruiz Parana. Buenas noches a todos, compañeros de corporación, alcaldes, alcaldesas, anteriores alcaldes de la Villa de Rota, anteriores concejales, miembros de la Orden de Honor de la Urta de Oro, representantes de asociaciones y entidades locales, excelentísimas autoridades civiles y militares, representantes de la Armada, dignísimos homenajeados, amigos y amigas, buenas noches y bienvenidos a este salón de pleno del ayuntamiento. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. I would like also to thank to the executive officer commander, Neil Hoffman and his wife, for taking part in this ceremony. Be very welcome. Thank you to be here. Como alcalde del Ayuntamiento de Rota, tengo el honor por primera vez de hacer entrega de la Urta de Oro e ingreso en la orden del mismo nombre a una de las empresas que suponen un ejemplo para todos nuestros vecinos, la empresa agroalimentaria El Bucarito. No se pueden imaginar el honor que supone ser alcalde de Rota y poder llevar a cabo merecidos homenajes como este que nos trae hasta hoy hasta este salón capitulado. Tradición, sabor, carácter son las palabras que definen al Bucarito y que le han hecho en cinco años ganarse el reconocimiento, el respeto y el cariño más allá de nuestras fronteras y ese respeto que hoy venimos a reconocerle. Cuando vamos llegando a Rota por la carretera y miramos a la derecha, vemos las fincas del Bucarito, nos fijamos en un impresionante carter publicitario y luego en las 17 hectáreas que conforman las fincas donde desarrolla su actividad esta firma agroalimentaria roteña. Un rápido vistazo y queda en nuestra retina el verde de la hierba fresca, impregnado en detalles como su propio logotipo, un búcaro, un utensilio de barro con muchos años de historia y que se ha perpetuado con el paso de los años, símbolo de la idiosincrasia del Bucarito, sin perder la referencia del pasado, amando lo artesanal, cuidando el medioambiente pero también mirando al futuro. Una empresa con cimientos firmes y con vocación de perpetuarse en el tiempo. Su nombre quedará impreso en la historia de Rota a través de la Orden de la Urta de Oro, que se instituyó en el año 1972. Desde esa fecha, cada año, han ingresado en la Orden personas y entidades merecedoras de tal galardón, llenos de méritos por su trayectoria, como es el caso de hoy. Esta Urta de Oro que hoy entregamos ha ganado su prestigio después de casi medio siglo de vida. Por este homenaje han pasado más de 40 miembros que se han sumado a esta prestigiosa Orden, donde podemos mencionar desde el turo operador alemán Tui, que lleva años apostando por nuestra ciudad, por nuestra provincia, la embajada de los Estados Unidos, empresarios, hoteleros comprometidos con el desarrollo turístico de nuestra localidad, como Jean de Clare, como presidente de los hoteles andaluces con encanto, o Ángel de Jove Capellán, como propietario de Hoteles Elba, o don Antonio Marcos, como propietario de los apartamentos turísticos Los Patios. Empresas turísticas de turismo enológico, como Bodegas Ferry, Bodegas El Gato, o personas destacadas que han ayudado a difundir el nombre de nuestra localidad por todo el territorio nacional, Ecos de Rocío, Morancos de Triana, Felipe, Benítez, Reyes. Junto a ellos, quedará grabado desde este día el nombre del bucarito en el libro de honor. Días como hoy e instantes como este son los que sirven para reconocer la trayectoria de mucho tiempo atrás, días de trabajo, de poco descanso, de pocas horas de sueño, darle muchas vueltas a la cabeza, muchas cuentas, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Es por ello que queremos poner en valor el reconocimiento que ha supuesto para este ayuntamiento y para todos los ciudadanos el nombramiento de una empresa hecha por Roteño, de la que nos podemos sentir muy orgullosos. Se suma a una apuesta más que decidida por Rota, en la que el turismo de calidad es el mayor reclamo para que los turistas nos visiten durante todo el año, logrando así romper con la estacionalidad. Somos conscientes de que debemos trabajar duro ofreciendo nuestros productos turísticos durante todo el año y trabajar así para diferenciarnos, porque Rota es una ciudad con un potencial turístico importante y ante la que se le abre un mundo lleno de posibilidades de trabajo para poder alcanzar los objetivos para el beneficio de todos los ciudadanos de Rota. El bucarito es una apuesta más en el camino que entre todos hemos empezado a andar y, por supuesto, como ha dicho, cuenta con la colaboración de este ayuntamiento que se pone a vuestra disposición. Este ayuntamiento nos dejará en su empeño por buscar nuevos yacimientos de riqueza y empleo, objetivo principal de esta legislatura, y para ello apostará decididamente también por el turismo industrial en nuestra ciudad y el sector agroalimentario, donde el bucarito ha logrado ser pionero y referente al mismo tiempo, basado en pilares fundamentales como la familia y haciendo un énfasis en los nombres propios de la empresa, en el de Carlos Ruiz Mateo y Yolanda Maya, así como en el de sus hijos, herederos de estos valores, tanto materiales como inmateriales, que hoy premiamos. Permítanme también hacer un inciso para la familia de Carlos Luis Mateo, porque es hablar de trabajo, hablar de constancia, de empresarios al pie del cañón, sin horas de descanso, también del abuelo, del padre de Carlos y de las panaderías San Antonio, que son un referente para Rota y también para la provincia de Cádiz. No nos cabía la menor duda de que el bucarito se merecía este premio y así lo entendió en su día el Consejo Rector de la Fundación Municipal para el Turismo y el Comercio y el Jurado de la Orden de la Urta de Oro, quienes apoyaron unánimamente esta propuesta. Por ese motivo, por el turismo de calidad, por la constancia, por el trabajo, por la defensa y la promoción de nuestra tierra, hoy entregamos desde el cariño y el respeto la Urta de Oro a la empresa El Bucarito. Sean bienvenidos a esta Orden de la Urta de Oro y reciban nuestra más cordial enhorabuena por este merecido reconocimiento. Antes de finalizar, también quisiera agradecer a todas las personas que año tras año hacen posible este acto solemne que se celebra para la entrega de la Urta de Oro. Agradecer a Javier Fénix, el autor también del vídeo, homenaje a la empresa El Bucarito, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Desearos un feliz verano, que tengan una feliz fiesta de la Urta y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.